Buenos días a todos. Muchas gracias al Hospital Irma de Lourdes Sanetato por invitar a la Facultad de Farmacia en sus novenas jornadas científicas anuales. Nos complace compartir con ustedes el tema de la actualización del uso de medicamentos para el manejo del COVID-19. Mi nombre es Lisbeth Estandebrea, farmacéutica directora actual del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá. Desde que se inició el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, la alerta sobre el síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida surgió entonces la aparición de casos en diferentes países como Tailandia, Japón y no fue hasta el 13-14 de enero en Estados Unidos y fue el 16 de enero del 2020 que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dan la alerta epidemiológica informando del nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2 denominado para el que estaba ocasionando el síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. En ese sentido entonces se comienzan las investigaciones y se comienza a estudiar el SARS-CoV-2 que era el nuevo coronavirus y se identifica que el SARS-CoV-2 es del género beta-coronavirus del subgénero SARS-CoV-2 perteneciente a la familia coronavirus. El SARS-CoV-2 es un virus encapsulado que posee un ácido rubonucleico ARN de cadena sencilla en sentido positivo y el genoma del SARS-CoV-2 codifica proteínas no estructurales y proteínas estructurales, entre ellas la proteína S, la envoltura que es la proteína E, la membrana que es la proteína M y el núcleo cápsido que es el N y la proteína N y también tiene proteínas presuntamente accesibles. Conocer la estructura del coronavirus es importante para poder entender el mecanismo de acción de muchos fármacos que se han estado utilizando a lo largo de la situación que se ha vivido con la pandemia del SARS-CoV-2. En ese sentido es importante entonces conocer cómo ingresa este coronavirus al organismo. En primera instancia entra a través de la proteína S que tiene una espícula que es la que se pone en contacto con la base fundamental de la enzima convertidora de la angiotensina 2, se ponen en contacto y se inicia la fusión entre ambas partes del coronavirus, la proteína S y el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Una vez que se inicia ese contacto y esa fusión, la espícula S de la proteína S tiene que ser activada y es activada a través de otra proteína que está cerca de la enzima convertidora de la angiotensina 2 que es la serin proteasa transmembrana, la TTPSSR2, que es la que rompe la espícula S de la proteína S y permite entonces que se forme en el endosoma los ribosomas y hace que se dé la liberación del ARN viral del coronavirus dentro del citoplasma celular del organismo. Una vez que el ARN viral entra al citoplasma celular, se produce una replicación de las proteínas propias del coronavirus, del SARS-CoV, la replicación de la proteína M, la proteína E, el núcleo cápsido y la proteína S para entonces unirse en el citoplasma endoplásmico y se unen con los núcleos cápsidos y forman los virones ya contagiados a nivel celular de la parte genética del SARS-CoV-2. Cuando ya se forma el virón que ha sido la replicación, entonces sale a la parte externa de la célula para contagiar a otras células dentro del organismo humano. De esta manera es que se va produciendo la replicación del virus a nivel del organismo humano a nivel celular. Entender entonces este mecanismo de acción del SARS-CoV-2 en el organismo es clave para identificar y que se puede identificar la enfermedad que se conoció y se denominó como el COVID-19. COVID-19 es una enfermedad entonces infecciosa ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 y las personas que se infectan con el SARS-CoV-2 y que cursan con el COVID-19 presentan una gama de síntomas que se han definido síntomas leves, moderados hasta síntomas graves y que pueden aparecer en el transcurso de los 2 a 14 días después de la exposición al virus. La enfermedad entonces a lo largo de estos 12 meses de pandemia ha sido tratada con diferentes tratamientos farmacológicos desde el punto de vista como lo que se conoce por off-label, con fármacos que no tenían estudios clínicos rigurosamente controlados y alatorizados, pero que fueron aplicados para poder manejar la sintomatología que se desencadenaba con el SARS-CoV-2 y también con fármacos de uso compasivo. Y todo este tratamiento que fueron aplicados eran empíricos buscando las propiedades antivirales o las propiedades antiinflamatorias in vitro de algunos fármacos en el SARS-CoV-2 in vitro. Estas terapias fueron principalmente aplicadas sin un grupo control y a excepción de algunos ensayos clínicos que fueron desarrollados en China y en Estados Unidos y posteriormente en muchos otros países fueron desarrollando estudios clínicos aleatorizados con diferentes tratamientos farmacológicos. Podemos señalar entonces que actualmente hay en investigación más de 200 intervenciones terapéuticas para el manejo del COVID-19 con aproximadamente 1.700 ensayos clínicos que tratan de demostrar la efectividad y la seguridad de estos tratamientos farmacológicos para contrarrestar la enfermedad del COVID-19. Conocer entonces cómo funciona el SARS-CoV-2 dentro del organismo vivo es la mejor oportunidad que se ha tenido para desarrollar tratamientos efectivos, para postular tratamientos efectivos de los cuales todavía hay que seguir dándole seguimiento y para poder diseñar y desarrollar vacunas que prevengan la infección por el SARS-CoV-2. En ese sentido, desde el inicio de la pandemia comenzando en enero, febrero, marzo, abril, surgen muchas alternativas para manejar el COVID-19 en función de los diferentes mecanismos de acción donde actuaba el SARS-CoV-2. En primera instancia, se postularon medicamentos a nivel del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Ahí se postuló la hidroxicloroquina y la cloroquina. En primera instancia, se postuló el arvidol, se postuló el carmistol, que se pensaba que podía bloquear la entrada del coronavirus a la parte de la membrana celular. Y posteriormente se postularon algunos otros antivirales a nivel de la replicación del ARN, como el lopinavir, ritonavir, el remdesivir, la ribavirina y muchos otros fármacos que han estado en investigación para manejar el COVID-19. Y finalmente, desde el inicio de la pandemia, también se postula el uso de los anticuerpos monoclonares, como el tociluzumab, sarilibumab, que podían manejarse para el desarrollo o amortiguar la exacerbación de la tormenta de la citroquina. Todos estos fármacos han incursionado en investigaciones clínicas, en ensayos clínicos aleatorizados y ellos han tenido resultados, algunos de ellos positivos y otros no han tenido resultados positivos. En ese sentido, entonces, conocer cuál es la evidencia científica actualmente de los tratamientos farmacológicos para manejar COVID-19, podemos señalar que existe una guía del manejo terapéutico del COVID-19 formulada en febrero del 2021, actualizada por el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. También existe la guía formulada por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, que tiene la guía recientemente actualizada en febrero del 2021 sobre el manejo terapéutico de las intervenciones, de los tratamientos para el COVID-19. E igualmente, más recientemente, está la revisión de la evidencia científica de las intervenciones farmacológicas que lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud valorando la evidencia científica de los ensayos clínicos aleatorizados que están registrados en el Clinical 3 de los Estados Unidos y que comenzó a publicarse en diciembre del 2020. Se actualizó el 13 de enero del 2021 y recientemente, la semana del 2 de marzo del 2021, fue presentada en un webinar de la OPS esta guía de la revisión de la evidencia científica y es la que nosotros vamos a presentar en esta mañana en conjunto con las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y de la guía de la INH. Comenzamos, esta guía de la OMS OPS revisó 170 ensayos clínicos aleatorizados y también tomó en consideración 27 ensayos clínicos no aleatorizados evaluando un total de 56 medicamentos que han sido utilizados en la intervención para el manejo del COVID-19 y lo que busca esta revisión de la evidencia científica de la OPS OMS es valorar cuál de esas intervenciones farmacoterapéuticas de todos estos fármacos que han tenido mucho boom a lo largo de los 12 meses tienen a la fecha actual evidencia científica. Podemos entonces hacer una presentación de lo que ha encontrado hasta el momento estas tres guías de efectividad de evidencia científica en el manejo del COVID-19. En primera instancia, cloroquina y la droxicloroquina, ampliamente utilizada al comienzo de la pandemia para el COVID-19, son fármacos utilizados desde hace muchos años, más de 100 años, para el tratamiento de la malaria, pero también han sido utilizados para enfermedades autoinmunes debido a sus efectos inmunomoduladores sobre varias citocinas, incluida la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Existe también alguna evidencia de que estos medicamentos tienen propiedades antivirales contra muchos virus, incluidos algunos coronavirus. ¿Por qué se utilizó en el coronavirus SARS-CoV-2? Porque se encontró en forma in vitro que podía considerablemente tener una reducción de la sintomatología para poder mitigar los síntomas del COVID-19. Sin embargo, su uso en el COVID-19 ha ido disminuyendo y desapareciendo, no hay evidencia, ya lo vamos a presentar, por los eventos adversos que ella ha desarrollado. Se conoce que tienen eventos adversos a nivel cardiovascular, la prolongación del intervalo QT, pero en el uso de la pandemia del COVID-19 han aparecido eventos adversos que no habían estado documentados en la forma cuando fueron aprobados con los estudios clínicos por parte de la industria fabricante de estos medicamentos. Entonces, se ha descartado su uso por los eventos adversos que ha presentado la población en diferentes ensayos clínicos que se han estado revisando. También se ha utilizado la hidrocicloroquina en combinación con la citromicina, porque la citromicina es un agente antibacteriano con una actividad antiviral in vitro contra una variedad de virus que contienen ARN y han demostrado una efectividad antiinflamatoria por parte de, por ser un macrólido. Se desconoce el mecanismo exacto por qué la citromicina tiene actividad antiviral y en un pequeño estudio no controlado en China se encontró que un número de pacientes habían tenido una mejor respuesta virológica de aquellos que recibieron la citromicina con respecto a los que no habían recibido la citromicina. Sin embargo, la combinación de estos dos fármacos fue descartado, pero no se descarta el uso de la citromicina como agente antibacteriano en una enfermedad que requiera la aplicación de este antibiótico. Lo que no se recomienda es su uso en combinación con la hidroxicloroquina. En resumen, entonces, la hidroxicloroquina, la guía que revisa la OMS, la OPS, a través de la valoración de la metodología GREY, que evalúa su evaluación y evalúa la evidencia científica, señala, el estudio concluye el 2 de marzo del 2021, que la hidroxicloroquina tiene un efecto pequeño o nulo sobre la mortalidad en pacientes con COVID-19 y que existe una evidencia de alza certeza de que el OPS ratio fue 0.70 con un intervalo de confianza de 95% entre 0.24 y 1.99. Este 0.70 del OPS ratio se consideró que es muy vago para aseverar que tiene un efecto sobre la mortalidad del COVID-19. Igualmente, la hidroxicloroquina probablemente tiene un pequeño o nulo efecto en la infección por SARS-CoV-2 confirmado por laboratorio y la evidencia en este sentido es moderada de que tiene un efecto nulo o pequeño. Lo que sí tiene una evidencia también bastante moderada es que la hidroxicloroquina aumenta los eventos adversos que conducen a la interrupción del tratamiento en pacientes con COVID-19 y el OPS ratio fue bastante significativo estadísticamente, dio 2.34 y eso fue lo que que motivó que fuera descartado el seguimiento de la aplicación de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19. El Opinavir y el Ritonavir, que también son fármacos antivirales que fueron utilizados en el manejo del COVID-19 al inicio, entre marzo y abril, son fármacos inhibidores de la proteasa aprobados por la FDA para el manejo del VIH desde el año 2000. Demostraron una inhibición in vitro de la replicación del COV-1 y del MERS-COV del SARS. Durante los brotes del MERS, los informes mencionaron la eficacia de estos fármacos en conjunto con el interferón para el tratamiento de pacientes con MERS. En la fase inicial del COVID-19, un estudio del autorizado abierto fase 2 demostró que la combinación triple del Opinavir-Ritonavir y el interferón beta en la duración de la diseminación viral y la estancia hospitalaria era leve a moderada. Sin embargo, los eventos adversos graves, incluidos los riesgos de lesión hepática, pancreatitis, erupciones cutáneas más graves y prolongación del intervalo QT, hicieron que se descartara el uso del Opinavir-Ritonavir y del interferón en el COVID-19. La recomendación de la guía fue fuerte contra el tratamiento del uso de esta combinación de fármacos y recomienda que no puede ser utilizado en pacientes hospitalizados con COVID-19. En conclusión de estos tres fármacos, interferón beta-1a, Opinavir-Ritonavir y la hidroxicloroquina, para el caso del interferón se encontró un pequeño estudio multicéntrico aleatorizado que evaluó la eficacia y seguridad de esta triple combinación asociada con interferón y se cuestionó de que era un estudio abierto sin un grupo placebo y un subgrupo con la triple combinación sin interferón, lo que impedía la generalización de los hallazgos. El conjunto entonces de la evidencia de la hidroxicloroquina, interferón beta-1a, Opinavir-Ritonavir, incluidos los resultados preliminares en los estudios de la OMS de Recovid y Solidarity, no muestra beneficios en la reducción de la mortalidad ni la necesidad de ventilación mecánica invasiva o el plazo necesario para la mejoría clínica y por eso es que el 2 de marzo del 2021 el estudio de la evidencia de la guía de la OMS OPS descarta el uso de estos tres fármacos. El Remdesivir también ampliamente utilizado en la pandemia del COVID-19 es un fármaco antivírico con potente actividad in vitro contra una variedad de virus ARN incluidos el MERS-CoV, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Remdesivir actúa provocando la terminación prematura de la transcripción de la ARN viral. Aquí ya vemos que Remdesivir actúa a nivel de la membrana celular en el citoplasma evitando la transcripción del ARN del SARS-CoV-2. Su uso en ratones y en monos infectados por SARS-CoV-1 demostró que tenía cambios patológicos significativos y progresión de la enfermedad clínica. Es por eso es que algunos ensayos clínicos que comenzaron a ser utilizados en COVID-19 con Remdesivir recibió entonces por parte de la FDA en octubre del 2020 la aprobación de uso de emergencia del Remdesivir para el COVID-19. Fue el primer fármaco aprobado a nivel mundial para el COVID-19 pero como una aprobación de uso en emergencia. Significa que no tiene registro sanitario o licencia sino que tiene una aprobación provisional y que los ensayos clínicos tienen que seguir en curso para demostrar que realmente tiene efectividad y seguridad. El estudio de la Solidarity y de la OMS el Remdesivir demostró que tenía un efecto clínicamente que no tuvo un efecto clínicamente revelante sobre la mortalidad. Sin embargo se combinó posteriormente con otros ensayos clínicos aleatorizados y se observó que el Remdesivir podría reducir la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica invasiva y mejorar el tiempo hasta la resolución de los síntomas y por lo tanto la guía sugiere entonces que debe ser aplicada en pacientes hospitalizados que tienen una saturación de oxígeno mayor de 94% y sin oxígeno suplementario. Se necesita entonces ensayos clínicos adicionales y continuidad a los que ya están en curso para proporcionar una mayor certeza de la evidencia de los beneficios del Remdesivir en el COVID-19. Se evaluaron 15.057 pacientes en seis ensayos clínicos aleatorizados y la evidencia del RR, el riesgo relativo, demostró 0.94 que fue bastante significativo y por eso es que inicialmente recibió una aprobación de uso en emergencia para el COVID-19. La ivermectina es otro de los fármacos ampliamente utilizados, es un agente que tiene una aprobación aprobada para la indicación de oncocercosis y la estrongiloidiasis. No tiene una aprobación terapéutica para algún otro antiparasitario a pesar de que tiene una actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Se comenzó a utilizar porque en el mes de abril en un plato Petric se demostró que podía inhibir en vitro el SARS-CoV-2, sin embargo las concentraciones a nivel de seres humanos no son lo suficientemente como para inhibir el SARS-CoV-2. Dado que se tolera bien, se evaluó empíricamente en muchos estudios no controlados para el COVID-19 y en combinación con otros medicamentos. Pero algunos estudios sugirieron que la ivermectina podía disminuir la mortalidad entre las personas con COVID-19 con un RR de 0.57 que se consideró que era muy bajo. Y la ivermectina puede también reducir el tiempo de recuperación, una tendencia hacia la reducción de la mortalidad y aclaramiento viral en el día número 7. Pero el RR en este ensayo clínico era de 0.12, lo que se consideraba que era un riesgo relativo bastante bajo para considerar que tenía una estadísticamente significativa una evidencia científica. A pesar de que los resultados de seis estudios sugieren una reducción de la mortalidad con ivermectina, la certeza en la evidencia resultó muy baja por limitaciones metodológicas y un número pequeño de eventos significativos con la SARS-CoV-2. En este sentido, entonces, la evidencia que revisó esta guía de la OMS OPS de 3.003 pacientes en 23 ensayos clínicos aleatorizados, la evidencia, el RR, el modelo dio 0.31 que se consideraba muy bajo para señalar que tenía una evidencia científica para disminuir la mortalidad, la ventilación mecánica y la progresión de los síntomas del COVID-19 y se descarta entonces el uso de la ivermectina en el COVID-19 hasta que no se complementen más evidencia científica de ensayos clínicos que están en curso. En el Clinical Triad de los Estados Unidos hay tres ensayos clínicos que todavía están en fase 2 y que no han concluido. Se concluye entonces con la ivermectina en esta guía de que para la mortalidad la certeza de la evidencia es muy baja, para la ventilación mecánica invasiva la certeza de la evidencia es muy baja, para la resolución del tiempo de los síntomas la certeza es muy baja y para la reducción de los síntomas la certeza es baja y los eventos adversos que pudieran presentar también la certeza es muy baja. Sale en febrero del 2021 en la revista PressCure de Australia el informe también señalando de que en COVID-19 la revisión de varios ensayos clínicos de ivermectina en COVID-19, la eficacia de que previene el COVID-19 o que disminuye la mortalidad o los síntomas o la ventilación mecánica no ha sido estadísticamente significativo y que tampoco entonces se aprueba en la comunidad europea el uso de ivermectina para el COVID-19. Ya en algunos otros países de la comunidad europea como Australia y Japón se sancionan a los médicos que promueven el uso de la hidrocicloroquina y de la ivermectina al COVID-19. Vamos a hablar ahora de los anticuerpos monoclonales el tocilizumab y el sarilumab. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal aprobado por FDA para diversas afecciones reumatológicas y así como también actúa para el síndrome de liberación de la citocina. En los pacientes infectados por SARS-CoV-2 con COVID-19 desarrollan un síndrome hiperinflamatorio que se caracteriza por elevaciones de citocinas proinflamatorias y difusión multiorgánica. Esto sucede porque el SARS-CoV-2 bloquea el efecto del interferón que previene el proceso inflamatorio y entonces se desarrolla lo que se conoce como la tormenta de la citoquina específicamente por la elevación, por el bloqueo del receptor de la interleuquina 6. Entonces se ha propuesto el tocilizumab como un anticuerpo bloqueante monoclonal del receptor anti-interleuquina 6 como agente terapéutico para mitigar la hiperinflamación asociada al COVID-19. Los resultados de ocho ensayos clínicos a los teorizados muestran que el tocilizumab podría reducir la mortalidad y probablemente reduce los requerimientos de ventilación invasiva según un incremento importante en los efectos adversos. Este fármaco se ha estado utilizando para la tormenta de citoquina. Aquí en Panamá lo han estado utilizando en hospitales privados y en el Hospital Santo Tomás. El Sarilumab, que también es otro anticuerpo monoclonal, antagonista del receptor de la interleuquina 6, también se ha postulado para manejar la tormenta de citoquina. Sin embargo, hay un ensayo en tratamiento, un ensayo clínico aleatorizado que todavía no ha hecho la publicación formal de su uso en la tormenta de citoquina. Y se ha cuestionado algo que solamente tiene un número de pacientes reducido de 45 pacientes y no se puede concluir que el Sarilumab tenga efectividad en el manejo de la tormenta de citoquina ocasionada por el SARS-CoV-2. Esta es la evidencia del Tociluzumab, el modelo que se hizo en 10 ensayos clínicos con 6,440 pacientes. El modelo dio un RR de 0,90, por lo que se considera que sí tiene un efecto, una evidencia significativa en el manejo de la tormenta de citoquina ocasionada por el SARS-CoV-2. Los glucocorticoides ampliamente utilizados en diferentes procesos inflamatorios, ¿verdad?, continúan evaluándose a nivel del SARS como una terapia alternativa o tratamiento alternativo. Los ensayos clínicos aleatorizados multicéntricos recientes en pacientes con SARS-CoV-2 demorado a grave demostró un número reducido de días de ventilación y una reducción de la mortalidad con el uso del régimen de 10 días de dexametasona. Entonces, la guía sugiere la evidencia de los esteroides en 10 ensayos clínicos controlados. Muestran que la administración de dosis bajas y moderadas probablemente reduce la mortalidad en pacientes con infección grave por COVID-19 y la dosis que se utiliza son 6 miligramos diario vía oral. Y la guía recomienda el uso de la dexametasona para pacientes con COVID-19 grave y crítico. Esta es la evidencia del estudio de la guía de la OMS-OPS y se encuentra de que realmente la certeza de la evidencia es moderada en la mortalidad. La certeza de la evidencia es moderada en cuanto a la ventilación mecánica invasiva. El plasma convalesciente de pacientes convalescientes han sido ampliamente utilizados en otras epidemias como el ébola, el SARS-1 y el MERS. Los estudios de plasma convalesciente derivados de personas que se habían recuperado de esas infecciones mostraron resultados alentadores. En la pandemia actual del SARS-CoV-2, el plasma convalesciente obtenido de personas que se recuperaron de COVID-19 ha sido utilizado en pacientes de infección moderada a grave. En agosto de 2020, importante, la FDA dio una autorización de uso de emergencia de plasma convalesciente en pacientes que están infectados por SARS-CoV-2 para el manejo del COVID-19. Y los estudios no aleatorizados sugieren que con COVID-19 una disminución de la mortalidad entre el día 7 y 30 y la recepción del plasma convalesciente puede reducir las probabilidades de empeoramiento de la oxigenación. Sin embargo, la evidencia es incierta. Lo que se dice es que la certeza de la evidencia es muy baja. Se necesita darle seguimiento a los ensayos clínicos que están en curso en el Clinical Trials porque tiene una aprobación de FDA de uso de emergencia en la patología del COVID-19. El barcitinib es un inhibidor de la quinaza llanos. Estos inhibidores pueden disminuir la inflamación moderada por las citocinas. El barcitinib inhibe las proteínas de la membrana intracelular del hospedador, la proteína quinaza 1. Y se dice que ha sido manejado en otras situaciones como el ébola, el dengue, la hepatitis C y ahora en el SARS-CoV-2. Fue aprobado por FDA para el tratamiento de artritis reumatoidea. Se está investigando múltiples estudios para el tratamiento del COVID-19. Los beneficios propuestos en el tratamiento del COVID-19 pueden ser dobles ya que tiene actividad antiinflamatoria y antiviral potencial. Los resultados de ensayos clínicos aleatorizados muestran que pacientes con enfermedad moderada severa, barcitinib podría reducir la mortalidad, los requerimientos de ventilación mecánica invasiva y mejorar el tiempo de resolución de los síntomas. La guía dice que la certeza de la evidencia resulta baja por el riesgo del sesgo en el número pequeño de eventos y que se necesita darle continuidad a los ensayos clínicos que están en curso para asegurar si barcitinib puede ser aplicado en el manejo del COVID-19. Los anticuerpos neutralizantes que fueron aprobados entre el 2020 y febrero del 2021 para el manejo de la tormenta de la citoquina han surgido entonces en el COVID-19 la propuesta del uso de balanidimab, cacididimab con indivimab y balanididimab con etosivimab. Los modelos animales pruebas de que la terapia con estos anticuerpos puede reducir rápidamente la carga viral en las vías respiratorias superiores e inferiores de los animales infectados, lo que resulta en una reducción de la patología inducida por virus. Luego, la certeza de la evidencia de los datos actualmente disponibles sobre el tratamiento de estos anticuerpos neutralizantes para pacientes ambulatorios con COVID-19 es baja. Sin embargo, la guía sugiere que el uso de la combinación de balanidimab con etosivimab en pacientes ambulatorios con COVID-19 leve a moderado con alto riesgo de desarrollar la enfermedad puede ser utilizado como una opción en pacientes ambulatorios. Pero no se recomienda usar el balanidimab solo en pacientes con COVID-19. La famotidina ampliamente utilizada es un antagonista del receptor H2, ¿verdad? Solamente hubo un estudio anecdótico en China de que los pacientes infectados por coronavirus que estaban recibiendo famotidina, famotidina tuvieron una supervivencia mejorada en comparación con los que recibían inhibidores de la bomba de protones. Sin embargo, no hay una certeza de la evidencia. Es muy baja de que la famotidina pueda ser utilizada para mejorar la mortalidad o la reducción de los síntomas en el COVID-19. Hay muchos ensayos clínicos aleatorizados registrados en el Clinical Trace en combinación con el dióxido de cloro, con la ivermectina, pero eso todavía no han avanzado de fase 1 y fase 2. Lo otro es los aines, los antiinflamatorios no esteroidales. No están asociados con un incremento de la mortalidad. Sin embargo, la certeza todavía es muy baja y se necesita más información procedente de estudios, de diseños adecuados para confirmar o descartar. Se recomienda más que todo el acetaminofén, que tiene efectos mucho menos adversos que los aines. Lo último que surgió recientemente en febrero del 2021 es la colchicina, que se decía que podía ser utilizada para manejar el COVID-19. Hay un estudio solamente desarrollándose en la Universidad de Montreal, Canadá, y hasta el momento el estudio dice que el uso de la colchicina es de muy baja certeza porque la evidencia metodológica estadísticamente no es significativa. El estudio fue presentado el 2 de marzo en un webinar de la OPS. Todavía no hay un documento, una impresión publicada del uso de la colchicina en el manejo del COVID-19. Los datos estadísticos ellos mismos refieren que en pacientes que no tienen una prueba diagnóstica de COVID-19, los datos no fueron estadísticamente significativos y en aquellos que sí tenían un PR confirmado, también los datos, la certeza de la evidencia en pacientes hospitalizados del uso de la colchicina fue muy baja y que por lo tanto no se recomendaba todavía el uso de colchicina en COVID-19. El uso de vitaminas, ampliamente divulgado por todos los medios y por todos los comerciantes que necesitan aprovechar en momentos como pandemia venta de productos. Se utilizó mucho y se promovió el uso del ácido ascórbico, sobre todo en forma intravenosa que prevenía los síntomas del COVID-19 y también el uso del zinc en los primeros días, cuarto día, al décimo día, antes de que se desencadenaran los síntomas. En febrero de 2021, la revista Llama publicó que las dosis altas de ácido ascórbico y las dosis altas de zinc en manejo de pacientes con COVID-19 en comparación con los síntomas de cuidados que se le dan a los pacientes hospitalizados no había demostrado que tenía efectividad para mejorar los síntomas del COVID-19. Por lo tanto, la guía también plantea de la OMS de que no hay evidencia suficiente para decir que las vitaminas pueden disminuir los síntomas del COVID-19. Lo que sí se dice a nivel nutricional es que estas vitaminas las podemos ingerir a través de los alimentos porque lo que hace es que refuerza el proceso autoinmune en las personas y eso lo podemos conseguir con la ingesta de alimentos ricos en vitaminas de toda clase. En síntesis, la guía para el manejo que se da del COVID-19 en pacientes no hospitalizados en primera instancia no se recomienda ningún antiviral específico. Se está sugiriendo, como mencionamos entonces, el uso de los anticuerpos neutralizantes como el Vanlavirib en combinación con el Casivivimab para pacientes ambulatorios solamente. Y se recomienda en pacientes no hospitalizados el uso de la dexametasona o cualquier otro corticosteroide se ha estado utilizando la prednisona de 50 miligramos. En pacientes hospitalizados pero que no requieren suplementos de oxígeno, entonces lo que se está recomendando es el uso de la dexametasona o cualquier otro corticosteroide. Se dice que no hay información suficiente para recomendar en forma rutinaria a los pacientes hospitalizados el Remdesivir, salvo aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar la progresión de la enfermedad que entonces se recomienda la aplicación del Remdesivir. ¿Cuándo se recomienda entonces el Remdesivir? En pacientes hospitalizados que requieren el suplemento de oxígeno pero no a través de ninguna vía mecánica. Se aplica entonces, la guía recomienda el uso de Remdesivir en combinación con la dexametasona y Remdesivir para minimizar sobre todo el corticoide, la tormenta de citoquinas y el Remdesivir para bloquear la actividad del virus a nivel del citoplasma celular. Y en pacientes hospitalizados que sí requieren dispensación de oxígeno pero por alguna vía que no sea mecánica entonces los hospitalizados dexametasona solamente y los pacientes hospitalizados que sí requieren la aplicación de una ventilación mecánica de oxígeno la dexametasona solamente. En síntesis, son pocos los tratamientos farmacológicos que han demostrado evidencia científica para manejar el COVID-19. ¿Qué nos ha quedado y a dónde hemos llegado? Gracias a la tecnología y al avance de la ciencia, el desarrollo de vacunas para la prevención de la infección del COVID-19, del SARS-CoV-2, perdón, para la prevención y no desencadenar el COVID-19. Como ya todos conocemos, hay cuatro vacunas aprobadas por uso de emergencia, no tienen licencia ni registro, sino que hay que darle seguimiento a través de un programa de farmacovigilancia. La de Pfizer y la Moderna que tienen la misma tecnología, ¿verdad? Tienen el ARN mensajero, tienen una eficacia bastante muy buena entre el 94 y el 95%. Ellas tienen la particularidad, tienen la seguridad bastante buena, tienen la particularidad de que tienen que ser almacenadas en congeladores de menos 80 grados y menos 20 grados, 25 grados. La Sputnik y la Oxford de AstraZeneca, la Sputnik que es la rusa, que está en fabricación, la forma liofilizada que puede ser almacenada de 2 a 8 grados centígrados. Hay un estudio reciente publicado la semana pasada del 5 de marzo de la efectividad del Sputnik en pacientes profesionales en la salud que los previene de la infección del SARS-CoV-2. Y la Oxford que tiene la ventaja de que puede ser almacenada a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, pero sin embargo la eficacia es bastante baja. Y el 27 de febrero, viernes 27, que fue aprobada la de Janssen de la empresa Johnson & Johnson para el COVID-19, que tiene una efectividad de un 68% para pacientes moderados con COVID-19 y un 85% para pacientes críticos la vacuna de la Janssen 2019. Recomendaciones finales. Mientras no existan evidencias de mayor calidad sobre la eficacia y seguridad de estos medicamentos utilizados en la COVID-19, la OMS, la OPS, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, la NIH recomiendan que se utilicen solamente estos medicamentos en el marco de ensayos clínicos debidamente registrados, aleatorizados, doble ciegos, randomizados y aprobados por la autoridad regulatoria del país, de cada país. Y que un año después que tenemos la COVID-19, porque ayer 9 de marzo cumplió un año, las medidas de prevención son las que pueden mitigar el SARS-CoV-2. Distanciamiento físico de dos metros, uso de mascarillas permanentes, uso de pantalla facial obligatorio también, lavado de manos, preferiblemente con jabón por un tiempo en que cantemos el cumpleaños feliz, ese es el lavado de manos que debe tomarse, o en tal caso el alcohol, alcohol, no podemos usar gel alcoholado porque está enmascarado por muchas otras cosas y viene hasta adulterado, y las vacunas que previenen la infección por el SARS-CoV-2. Le agradecemos mucho la invitación que nos hiciera, agradecemos la atención que nos han dispensado, la Facultad de Farmacia siempre está anuente, publicamos siempre artículos científicos sobre el COVID-19 en nuestra cuenta de Twitter, síganos en Twitter, arroba cimetf, con mucho gusto sacamos actualización cada semana de artículos basados en evidencia científica y cualquier consulta pueden escribirnos al correo electrónico farmacia.cimet arrobaup.ac.pa. Gracias por la invitación, saludos para todos y muchos éxitos en sus jornadas científicas. Gracias por ver el video.